Vamos a hablar del Código Procesal Laboral, que fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados, pero tiene algunas modificaciones. Modificaciones y lo que va a repercutir, principalmente aquí en la población de Mendoza. Noticiero 7 tuvo la posibilidad de dialogar con Jorge Albarrazin, diputado del radicalismo, y también con Karina Segovia, presidenta del bloque PJ Diputados. Un tema que también lo tratamos en la jornada de ayer. Claro, y ahora va a volver al Senado para ver si logra sanción definitiva. El objetivo del Código Procesal Laboral es agilizar los procesos, porque sabemos siempre que en este tipo de casos hay un trabajador que tiene que cobrar una indemnización, ya sea por un despido o por una incapacidad, y los periodos hoy promedio están en los 3 años, en algunos casos están en 5 años. ¿Para qué? Para buscar que en la medida de lo posible no duren más de un año, y si es posible, los procesos duren 6 meses. Los principales artículos, uno es la audiencia inicial, junto con un tema polémico, que es el tema de la caducidad de instancia. Esto es en la parte inicial, es nada más que en la demanda, porque ya cuando empieza la audiencia inicial ya no hay caducidad posible. No mover los juicios, y no mover los juicios perjudica directamente al trabajador. Son micro cambios que se van haciendo y todos van a encontrar los trabajadores. Un juez va a entender la causa, no 3 como eran antes, salvo algunas excepciones. Entonces, este juez único va a decidir una causa, y la única instancia de apelación que va a tener el trabajador es ante la Corte Suprema de Justicia a través del recurso extraordinario, cosa que es muy difícil de llegar a la Corte. El otro punto es que una eventual pérdida de derechos por parte de los trabajadores al introducirse la caducidad de instancia como instituto dentro del proceso laboral. ¿Crees que esto va a acelerar el proceso? En algún punto sí, en eso lo hemos dicho. Hemos sido honestos y hemos dicho que vemos con buenos ojos la audiencia inicial que se prevé. Porque en esa audiencia las partes van a tener oportunidad de ponerse de acuerdo en relación a qué pruebas se van a producir, y en ese punto puede llegar a acelerar algo el proceso. Gracias. 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 Gracias.